Desde el 2007 que asumió el control del país el gobierno del presidente Daniel Ortega, se ha notado un paulatino retroceso en la materia de respeto de los derechos humanos y a la institucionalidad, dijo el abogado Germán Orozco. Efectivamente, pues se ha pulverizado la institucionalidad, la separación de los poderes del Estado es algo que no existe en la realidad, no se respeta la ley, hay una politización de la justicia, hay tráfico de influencias, hay corrupción en el poder judicial, definitivamente hay un irrespeto a la ley, hay un irrespeto al Estado de Derecho. Todo esto redunda en un retroceso en materia de derechos humanos, vemos como los principales derechos humanos han sido conculcados como el derecho a la vida, con la privación de la vida de los protestantes, se ha torturado a las personas, se agrede físicamente, se respeta el derecho humano a la integridad física con las violaciones, con las torturas que se han cometido y se están cometiendo en las cárceles, hay un irrespeto a las principales libertades del ser humano, como la libertad de movilización, la libertad de expresión, la libertad de asociación. Por ejemplo, vemos a los medios de comunicación cerrados todavía como 100% noticias, notamos como hay un acoso a los opositores que se están legalmente organizando para constituirse como partidos políticos, los acosa, la policía no los deja reunirse, todo eso es violación a las libertades, de manera que esto redunda en una crisis de valores en la sociedad. Orozco agrega que las autoridades son los que más violan las leyes. De manera pues que ningún crecimiento económico va a justificar la violación de los derechos humanos, eso ya lo vivimos con Somoza. Con Somoza creció económicamente el país, se desarrolló económicamente, pero un desarrollo económico que esté sustentado en la violación de los derechos humanos, en el irrespeto de la ley, es como un castigo de naipe, está basado en arenas movedizas y en cualquier momento se derrumba, como se derrumbó la tiranía somocista. De manera pues que ningún desarrollo económico justifica la violación de los derechos humanos. Todo esto pues genera una, además de crisis de valores, nadie va a venir a invertir a Nicaragua, fuga de capitales y una crisis económica y a este paso nos vamos a convertir en la Corea del Norte de Centroamérica. Noticias 12, Darlene Tellez.